...como un grandísimo lector y lo muestra en la composición de sus letras era un ferviente, es un ferviente admirador de Abus, de Gabriel García Márquez esta canción está basada en un cuento titulado Un señor muy viejo con unas salas enormes Un señor muy viejo con unas salas enormes Un señor muy viejo con unas salas enormes